Chamo, venga, este nivel ya no me importa, por todo lo que sufrí ahora soy el de la torta, deja que Chamo encienda esta hooka en este party, muchos quieren subir, pero el miedo te está aguantando, está aguantando, quisieras estar aquí, así que amigos, bueno pues estamos de regreso, continuamos con ustedes desde Stanford, Connecticut, en The Palmas Night Club, bueno pues el día de hoy en los Universal Abort número 2, el día de hoy nos encontramos con otros artistas que nos están acompañando aquí, y es de música urbana, a mi izquierda tengo ni más números que a Chamo Vega, del lado derecho tengo, de la music, y bueno pues ellos el día de hoy, estamos mirados, muchachos, nos van a cantar en el escenario, en Sony Booth, sí, así es, somos un dúo, Chamo Vega de la music, este es que nos llegamos en todas las plataformas, tenemos un músico que está pegado en El Salvador, somos número 2, se llama Subir. Muchos quieren subir, pero el miedo te está aguantando, en todas las plataformas, en YouTube, el video, está excelente. Y bueno, querido amigo, ¿cómo les ha ido, en la cabeza allá en Centroamérica, en Canadá? Muy bien, un país muy lindo, mucha gente muy buena, buena y humilde, y pues, con paro y para allá, un saludo a Bobby Bostellano, José Morales, que son nuestros managers, lo ayudan con todo, sin ellos y sin el equipo no se puede hacer nada, en realidad acabamos de estar en la tarima, y rompimos eso, y esto es con Dios, mucha energía, Chamo y yo cuando llegamos, la gente sabe que esperen, energía 100%. ¿El día de hoy se van a presentar en el escenario? Sí, ya cantamos, cantamos hace un platico, y estamos nominados, y ojalá que ganemos con Dios y todo por acá. Bueno, pues muchachos, ya lo saben, yo los invito a que sigan en el video, ¿sabes? Sí, estamos en el video, pues síguenos en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde sea, estamos en toda la plataforma, la canción se llama Subir, somos internacionales, Número 2, allá en el Salvador, gracias a mi gente, gracias a Yutai, Yutai por todas las pintas, Yutai produce, el mejor del mundo, ya lo saben, muchas gracias. Bueno, pues mis amigos, yo los invito a que sigan escuchando La Bolita en México, y el día de hoy, porque les dijo que es un mundo magnífico, que ya se acaba de bajar el escenario, y bueno, seguimos con ustedes desde las casas de la iglesia, hasta la próxima. Chao, gracias, muchas gracias. Chau, gracias. Chau, gracias. Chau, gracias. Chau, gracias.